Hola, yo soy Silvia, yo soy voluntaria en Perú con una organización que se llama Fundación Merigor, con misioneras trabajando en las comunas de Lima. Y estoy también de voluntaria en una organización que se llama SPACE, ayudando a personas discapacitadas en sus actividades deportivas. Y os animo a que todo el que quiera que se meta a ello, que se dedique lo que pueda, las horas que pueda la semana. No es un compromiso tan grande y realmente yo creo que hay mucha gente a la que le puede venir bien, además de que el que mejor le viene es a uno mismo, que realmente es muy satisfactorio y uno se siente muy bien.